¡Virgen Santísima! ¿Y por qué no llega nadie? Máximo, papá. Máximo es Máximo. Sean todos bienvenidos a la red. A partir de la fecha, soy el nuevo y único presentador de la red. De aquí en adelante, todos los sábados, si ustedes necesitan que yo... ¡Pero qué dicha! Me han cambiado esta mano de gente. ¡Me amó! ¡Uy! Cosita linda. ¡Qué cuerpo! ¡Qué pelo! ¡Qué manía! Pedro el escamoso, no soy... Bueno, Peter, tú sabes, mi amor, que nosotros acá hablamos tres idiomas. De verdad, inglés, español y otras cositas. Claro, claro, claro. Yo la otra cosita la hablo perfectamente bien. No se imagina la cara. ¡Ay, cómo va a ser! ¡Pedrichi! Pedro suave, papito, suave, suave, suave. ¿Cómo está la caderita, papito? Pues bien, la verdad, quede perfecto decirle a la operación nacional caminando. ¿Su merced ya está listo para bailar el pirulineo? Pero por supuesto, imagino que nos diga. ¡Ay, bailar, pirulineo! ¡A ver, pirulineo! ¡A ver, su merced lo maneja muy bien! ¡Quiero clases del pirulineo! ¡A ver, un paso adelante de eso! ¡Claro, claro, papá! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, primero, pero venga, mi reina, a ver. ¿Yo? ¡Claro! ¡Bobio Mari! ¡Claro, su merced tiene la gracia, su merced tiene la gracia! ¡A ver! Entonces, primero es Serpentination. ¿Sí? ¿Serpentination? ¡Sácalo el dedo! Es Serpentination, eso, con el dedo. ¡Ahí vamos! Eso, eso, después arranca. Y papá, se fue, se fue, se fue. ¡Eso, se fue! ¡Eso, se fue! ¡Eso, orejita, papá! ¡Orejita, orejita, orejita! ¡Eso, papá! ¡Eso, papá, eso, moviéndose, sabroso! ¡Eso, qué! ¡Eso, qué! ¡Eso, cómo mocos! ¡Eso, qué! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, huevada! ¡Dos Pedro, lo siento! Usted se apoderará de la audiencia, es indiscutible, desde el martes en adelante. Pero los fines de semana, ¿no? Pero, 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 yo firmé un contrato, yo firmé un contrato para presentar moda. ¿Qué? ¿Cómo, cómo, un contrato? ¿Qué? No, 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 ya con los del meme tengo que nos lo están poniendo por todos los lados, pero usted no. ¡Ah! ¿Moda? 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 ¿Sí, señor, moda? ¿Moda? ¿Moda, papá? Oiga, oiga. ¿Qué? ¿Moda? 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 ¿Sí, señor? ¿Moda? ¿Sí, señor? ¿Usted moviéndome la utaqui y yo trayéndole regalos? ¿A usted le parece que eso? ¿Se me trajo un regalo? Venga, a ver. Sí, quiero ver. A ver, sí, hablando de moda. Ay, papá, se me armó la gorda y ahora, ¿cómo salgo yo de esto? A ver, a ver, Virgen Santísima. ¡Ay! No, 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 esto está es... Más y más, papá. Más y más, son más y más. Vea dos, falta de una. No, 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 estas son más y más, papá. Además, estas se las voy a regalar, estas que son rojitas, las voy a usar yo, que son más para mí. y estas se las voy a regalar a Pedrinch porque Pedrinch es como más clásico. Ahora de buen papá, pero con cosas regaladas. No, no, esto se lo voy a regalar a Pedrinch porque él es más clásico, ¿sí me entiendes? Sí, es linda. Y hablando de cosas clásicas, mi reina, por favor, a su versión no le gustaría ser la madrastra de mi Pedrinch, hermoso. A mí me gustaría ser madrastra de nadie. Uy, pero se dedicó a un pirri. ¿Qué es lo que pasa con esta? O sea, de verdad que yo, 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 ¿sabe qué? Esto... No, a usted no le voy a dar nada, papá, yo con Pastor Gaitaña. Don Pedro, me voy a invitar a que nos sentemos, compañeros, sentémonos todos porque necesitamos hacerle, obviamente, un cuestionario a nuestro querido Pedrinch. Yo me siento acá, yo me siento acá. Don Pedro, cuénteme cómo ha sido ese reencuentro con su hijo. No, 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 si supiera cómo me sentí. Pues la verdad ha sido duro. Sí, porque imagínese que yo me fui, pues, a mí la doctora Paula, yo duré dos años casado con la doctora Paula, porque la doctora Paula a mí me abandonó. ¡Gordo! Sí. ¿Y por eso fue que dejaste al hijo tirado? No, no, pues yo me fui porque es que aquí, aquí yo no tenía nada que hacer. Entonces yo agarré y me fui para Europa a probar suerte. Entonces allá en Europa, sumergimos, imagina las cantidades de cosas que yo hice allá en Europa, manejé camión, hice de todo allá en Europa y me hice pasar por España. Ve acá, ve acá, y me imagino también que en Europa, pues, o sea, fuiste un éxito total en cuanto a conquista. ¿Cuántas muertes te levantaste por ahí? No, sumergimos, imagina, la hija del dueño de la empresa de camiones donde yo trabajaba se enamoró de mí. ¡No! Sí, sí, entonces me tocó dejar tirado, porque pues se movió una obsesión, sumergimos, imagina esa mujer ahí encima. ¡Claro! Entonces me tocó dejar tirado. ¿Cómo te parece? No lo imaginamos. Sí, entonces me tocó dejar tirado el camión en Hamburgo, ahí me tocó dejar tirado el camión, sí, señor. Y entonces me tocó ahí subirme a un barco, ¿sí? A un barco asiático. ¿Asiático? Asiático, sí, señor. Oye, pero ve acá, tú, que eres tan carretillero. Y entonces en ese carretillero es la carretilla. Sí, te pasa la carretilla en Asia, está ahí la... Entonces, ahí en el barco asiático, yo me puse a cocinar, entonces yo cocinaba, y sumergimos, imagínate lo fácil, la cocina, eso era una cosa máxima, empecé a cocinar hasta que se me intoxicaron. ¡Ah! No, 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 ese barco salió. Asiáticos mueren a raíz de un colombiano sospechoso. ¡Ay, sí! ¿Salió? Yo me he encontrado... Entonces me persiguieron, me persiguieron, me tocó salirme corriendo de ese barco. Y después de ese barco... ¿Pero cómo saliste corriendo por el mar? No, porque el barco justo estaba en puerto, si no, pues no hubiera podido salir corriendo. Te voy a decir una cosa, tú me acuerdas a mí, a un exnovio que yo tuve más... ¡Uy, mustero! Bueno, pero te voy a decir una cosa. Entonces, espérese, no he terminado. Entonces, de ahí, de ahí me fui, de ahí, del barco, del barco, me fui para Los Ángeles, me fui para Los Ángeles. ¡No! ¡Ah, caray! Entonces, se le enseñaba a todo el mundo a bailar el pirulino. Allá le hice pirulination. ¿Pirulination, claro? Es en inglés. Entonces, allá les enseñaba a todos a bailar el pirulination hasta que llegó la migra y me tocó salir corriendo. ¡Ay, qué lindo! ¿Y entonces regresaste? ¿Le volaste? No, no, no regresé. Me quedé allá en Estados Unidos. Y entonces, allá en Los Ángeles, usted mueve un árbol y eso se cae en los actores. ¿No se imaginaba? ¡Ah, qué bueno! Entonces, me dije a mí mismo, me dije a mí mismo, ¿por qué no probar suerte? ¿Por qué no probar suerte como actor? Me dije a mí mismo. Entonces, me probé suerte como actor. Pero eso, Sumerse, me fue muy mal porque es que todos ellos estaban muy celosos de mí. Yo en esa época, déjeme decirle que estaba hecho una cosa impresionante. Eso era un bombón, pero así una manga impresionante, la cara, todo. Entonces, todos, Braspis, todos ellos estaban muy celosos conmigo. ¡Qué mal! Me hicieron la vida imposible. Me hicieron la vida imposible, Sumerse, sí me entienden, sí. Entonces, ahí, ya, pero ya después lo demás lo pueden seguir viendo. A partir del próximo martes a las nueve y media de la noche ya les puedo seguir contando la historia, pero ya no van a contar nada más. Pero veo que las mentiras han aumentado. No son mentiras. No, yo no digo mentiras. ¡No! Exagera las quedas. No, yo no he dicho mentiras. ¿En serio? No, no. No los tendrás que comprobar absolutamente todo. Venga, si el novio de Mariméndez era embustero, usted lo vamos a declarar aquí el rey de la mentira. Y lo vamos a coronar. Yo no tengo otro regalo. No, 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 pero ¿por qué? ¿Por qué me va...? ¿Y cómo te decían allá, Pedra y Scher? Ven, el rey de la metedera de monos, porque esto en la costa se llama meter los monos. ¿Será que ahora sí digo la verdad? Y que cae, muchas mujeres caen. No, no, es bolear manos. Diga 17-33. No, 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 no. Ustedes a mí me están aquí molestando y yo me siento cómodo con la situación. Pastoreando. ¡No estamos pastoreando! ¡Ay, se me la pariando! ¡Se me la pariando! Porque ustedes me están diciendo a mí que yo soy mentiroso y me están coronando como mentiroso y eso no está bien. ¡Ah! ¡No! Eso no está bien. Cuánta suerte le da algo. A ver, Juan, a ver si hay proteína. A ver, usted dijo que si la Selección Colombia llegaba a cuartos de final, dejaba de decir mentiras y ya está en la final. ¿Cuál promesa? Yo cuando dije eso. No, yo no dije ninguna mentira. Yo estuve con todos los jugadores, yo estuve con Lucho, yo estuve con Falcao, yo estuve con James, yo estuve con todos. Sí, 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 sí. Bueno, con Falcao no, porque con Falcao... Sí, 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 sí. Ahí ya estás estirando a mentir demasiado. Con Falcao yo estuve aquí, aquí estuve con Falcao. Allá en Estados Unidos estuve con James y con Luis y con Lerma y con mi brother, con mi Montpirri, con mi Jerry. Y con mi Jerry. ¡Muyos, que es el barrio como usted, mi amor! Y con mi Jerry. Y entonces allá, pues, enseñándoles sobre todo el bailar, el pirulino. Un celular. ¿Eso qué llama? Un celular al aire. Anda. ¿Y tú? Anda. No, pero si... Yes. Hi, how are you? What? With Peter, with Peter, yes. Yes, I'm going through. I'm going through. Yes, yes. It's a situation, it's a normal situation. Yes, for sure. He's very funny. Yes. ¡Qué negocio! ¿Qué llama? Bye, bye. Who's calling? ¿Qué llama? No, es que yo, pues obviamente como me llamaron de Miami y tengo que hablar en inglés, entonces... Porque Miami todo el mundo habla en inglés. Exactamente. Entonces, básicamente lo que tengo que hacer es irme. ¡Ah! ¡Bien! Sí, tengo que irme ya mismo porque tengo que ir y tengo que ir a... Resulta que el técnico de Lorenzo, el técnico Lorenzo... ¿Lorenzo? Sí, Lorenzo. Sí, el conductor de camión. ¿No lo has visto? Lorenzo, Lorenzo. A ver, Lorenzo, papá, el técnico de la Selección Colombia, el técnico de la Selección Colombia... y me necesita para que yo le diga sobre todo cómo se tiene que parar... Mañana. Para que podremos nosotros coronar mañana. A ver si yo conozco a Richard Ríos de una vez y me llevan. Yo sueño siendo el amante de Richard Ríos. ¿De bastonera? Sí, preséntame. Pues entonces, por favor, haz no ganar mañana. Numeral, tengo un vuelo. ¿En serio? Numeral, tengo un vuelo. Bueno, va a llegar tarde. ¿Vuela? ¿Qué le voy a hacer? ¿Vuele? ¿Vuele? Vete. Es que ahorita no me voy ya. Ya me voy a caminar. Me voy a acomodar. Bueno, como usted dijo que era el nuevo presentador del programa, lo vamos a dejar solo y presenta el programa. ¡Correcto! ¡Manda comerciales! ¡Manda comerciales! Aquí están los temas, usted verá qué hace. Gracias. Recuerda que quedaste nombrado como rey de la mentira. Gracias, papito. Gracias, gracias. Gracias, Monpiris. Gracias. 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 Bien. Ahora sí, me fui, papá. Me fui. En la red. Ahora, nos vamos de... comerciales. ¡Fuera! 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 ¡Fuera!